Hola chicos, bienvenida de vuelta. En esta ocasión voy a seguir respondiendo dudas que han dejado los suscriptores, ustedes mis hermanos, aquí abajo en la cajita de comentarios. Y voy a juntar tres comentarios que me dejaron el día de... de hecho fue hace un día, entre hoy y ayer, creo que me lo habían dejado en la madrugada, pero salió hace un día. Bueno, el primero, bueno hace 22 horas. Abel Reyes 7438 me pregunta, ¿cómo recuperaron una provincia que se reveló y se la dieron a mi aliado? TingoRito8300 pregunta, ¿podemos jugar una partida? Ah no, me dijo, hay que jugar una partida. Ok hermano, y eso va al video también. Y hay otra pregunta de Luismaravilla-WF2RY, ¿por qué mis aliados me pueden quitar las provincias? Bueno, este es un tema que a lo mejor en su momento a muchos nos afectó, incluso hay personas que les sigue afectando. Y a mí incluso, o sea, yo me pongo los pantalones que sí me sacaba de pedo, de que no manches, ¿por qué conquisto esas provincias? Y se revelan y pasan a ser a otra persona, o sea, o a mis aliados directamente, y luego pues a veces como que sí, como que sí, no queriéndoles. Oye pues, remesame la provincia, no porfa, la ocupo. Y pues hay personas que sí, lo pasan de buen pedo, a ver si son aliados, hay otras que pues no. Entonces, se sordean o cualquier cosa. Voy a aprovechar para aumentar una partida, que de hecho pensé que estaba grabando, pero no estaba grabando animales. Les voy a elegir Chihuahua, otro, otro por aquí, Montaña, New York, bueno, vamos a iniciar. Ok, les muestro la partida hermanos, por si gustan unirse, de hecho la acabo de iniciar y, a la madre, como que ya se metieron más gente. Ocho personas de 43, ok, está bien. Ok, mis hermanos, vamos a hablar sobre el tema, al lío. Este, como les dije, a mí me llevó a suceder también en su momento. Esta pregunta, esta duda, como tal, tiene que ver mucho con el tema de la moral. Tiene que ver de, de si la acabas de conquistar, si, si tienes tropas dentro, sobre esa provincia, y directamente de, de cómo está funcionando en el juego, no, tu moral sobre todo. Ok, supongamos hermanos, es, bueno, primero que nada, por qué sucede, tiene que ver mucho con que se haya revelado. No es que te la hayan quitado, porque si es tu aliado o no, al mes y te declaró la guerra y te la quitó, es porque te atacó o no, y te quitó la provincia. Pero si vas a pertenecer de, fue por el tema de la moral. Por ejemplo, aquí yo voy iniciando y tengo un 70% de moral y en aumento. Que todas mis provincias van a tener esa, esa, ese despliegue de moral, ¿no, actual? Y, y posterior a eso van a seguir subiendo la moral a, a 80, 90, ahora depende cómo estés en recursos, cómo estés en guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, eh, ah, les dejo aquí en qué partida estoy, perdón. 82, 14, 2, 48, ¿ok? Bueno, esto sucede mucho por el tema, y más, y puede suceder incluso cuando recién vas comenzando. Ah, chinga, no construí los puertos de los votos. Ay, güey, este, tiene que ver mucho por el tema de que, si en dado caso, no sé, tú dejas los días pasar, pasar, y estás perdiendo recursos, tu moral baja. Llega un punto en que si la tienes demasiado bajo, sobre todo abajo de 30, incluso 20, 10, ya te estás mamando, pues la provincia como tal se revela, se revela y pasa a pertenecer a, a un país que tenga un mayor despliegue de moral, ¿no? En este caso pongamos, por ejemplo, Sonora, Arizona, ¿no? Y, supuestamente, esta provincia, pum, se reveló y se pasó a ser a Sonora, ¿no? O Arizona, un decir, o incluso acá, ¿verdad? Al norte de, al norte de Nuevo México, ¿no? Este, o, no, no, pues sí, un país por este lado, ¿no? Directamente los que están en corto, pero sí, sí suele suceder eso. Entonces, ¿por qué sucede? Porque tu moral está baja, ¿por qué? Porque a lo mejor estás perdiendo muchos recursos, a lo mejor no estás entrando en guerra con nadie, pero recuerden que este modo de juego te obliga sí o sí, o sea, estos, este juego, mejor dicho, tienes que atacar, tienes que expandirte para tener una mayor, pues, generación de recursos, mayor, o sea, para tu juego vas a ganar, ¿no? Vas a ganar realmente, o siento que la mayoría de juegos vas a ganar. Y entre más estés reclutando diario, 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 infantería, infantería, pues estos también tienen un coste de mantenimiento diario, o sea, te va a exigir más y más generación de recursos el juego directamente, ¿no? Ok. Dicho esto, amigo, si tú, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo de entre estas dos provincias, si yo tengo esta provincia, este es mi enemigo, un decir, y yo, pum, directamente lo ataco, ¿no? Digamos que ya llegué aquí, lo conquisté, ¿no? Y si se dan cuenta, sale humo donde lo acabas de conquistar, y aquí lo podemos poner en práctica viendo mi partida en dominio, que de hecho tengo varias provincias que acabo de conquistar, y van a darse cuenta a lo que me refiero, ¿no? Que es el humo de donde acaba de haber desmadre ahí, ¿no? Aquí pueden ver humo, Aquí ya no, y bueno, aquí van a ver humo, muy seguramente, y aquí también, y bueno, vámonos por acá. Esta que tiene humo, si se dan cuenta, tiene 25 de moral, y en aumento, o sea, como está la 25 de moral, ¿qué quiere decir? Que esta puede revelarse, a ver, por aquí debe venirme la opción, pum, pum, o no viene. Yo recuerdo ir aplicándola aquí, pero bueno, no recuerdo dónde puedes ver esa opción, pero directamente si la provincia te está generando, o sea, si es recién conquistada, que le está haciendo humo, y yo movilizo mis unidades, o sea, pum, las muevo, le pico, vente para acá. Si yo las muevo, lo que va a generar este movimiento, es que no haya unidades, no tienes como tal, o sea, alguien que esté cuidando, ¿no? Que acabas de conquistar esa provincia del enemigo, y puede suceder que se vuelva a revelar, y pasa a ser esta persona, o directamente pasa a ser acá, o a Polonia, o sea, eso sucede mucho, o sea, que yo decía, no mames, güey, la acabo de conquistar, conquistaba este, ya me quería ir en chinga a la siguiente, ya me quería ir en chinga a la siguiente, lo más recomendable es que si vas a lanzar a la siguiente, lo dividas. ¿A qué me refiero con dividir? Que dejes mínimo unas 8, o sea, sí, deja unas 8 unidades, aunque sea, ahí para que estén protegiendo, por así decirlo, a ver aquí, yo quiero ver latas, cabrón, ya ni vi cuántas dejé, pero bueno, el chiste es que ahí, ah, ahí está, voy a dejar estas unidades aquí para que estén cuidando, pero, es lo más recomendable, siempre que conquistes una provincia, deja unidades, que se queden ahí sobreborando, de perdido, hasta que deje de salir humo, cuando lleve un 40% en aumento, ya las puedes mover, pero por eso sucede mucho, y a mí me saca mucho de pedo, de que, ah, no mames, güey, o sea, le acabo de conquistar, y se reveló otro cabrón, o un güey que ni es tu aliado, y también está peleado contra ese país, y pum, pasa a ser de él, y te caga, te laxan, o dices, no mames, güey, o sea, ¿por qué pasó a ser de él? Pero es más que nada, ese es el tema, o sea, que necesitas tener un despliegue moral alto, para que no se revele la provincia, entre eso, conlleva no entrar muchas guerras, tener la suficiente producción de recursos, y si acabas de conquistar una provincia, haz esto, haz esto que te menciono, es lo que te va a ayudar, a que esa provincia no se revele directamente, pero en fin chicos, espero no haberme alargado mucho, aquí les dejo la partida, para jugar todos juntos, de igual forma voy a estar soltando avisos por Discord, para entrar a una partida directamente juntos, y aquí está, hay 10 personas de 43, Norteamérica, Chanicos, 82, 14, 2, 48, saludos. Gracias.